Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo foro deportivo en el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Como bien saben, nos escuchan en el 107.9 de la FM. Tenemos por delante 10 minutos de Radio Deportiva para hablar sobre todo lo acontecido durante este fin de semana, tanto en el panorama local, provincial, regional, nacional y claro que sí, también mundial. Pero primero vamos por lo más cercano, por el Club Deportivo Sonseca, el equipo de nuestro pueblo, que empató a dos el pasado domingo en el Martín Juanes y lo hizo frente al Club Deportivo Junkos en un partido delirante que terminó con reparto de puntos. En los últimos minutos, Sonseca, que tuvo que remontar el encuentro, se vio por detrás en la primera parte, aunque luego mediante Bruno y Rayo se consiguió poner el resultado en 2-1. En cambio, en los últimos minutos, ya en el descuento, en las postrimerías, consiguió marcar el Junkos, el definitivo 2-2 en el partido. 90 minutos, muy pero que muy calientes por parte de dos equipos con mucho en juego. Una roja fue para el jugador del Sonseca, Javi Chico, otra para Aron García. Ambas en los últimos minutos del encuentro, cuando hubo una serie de tanganas y demás protestas que, claro que sí, desde aquí denunciamos. El Sonseca es séptimo con 39 puntos, está a 4 puntos de playoff, cuando restan ocho jornadas de campeonato. Este sábado, visita Cuenca, visita al San José Obrero a las 5 de la tarde en el Obispo La Plana. Un equipo San José Obrero que encadena ocho jornadas sin conocer la victoria. También, preferente Grupo 2, que nos dejó más resultados, como el Cabanillas 2, Noblejas 2, Noblejas que sigue líder en la competición, Academia Albiceleste 0, Pantoja 0, Hogar Alcarreño 2, Torpedo 1, Madridejos 2, Fuen Salida 0, Villa 5, Santa Cruz Uja 0, Victoria Contundente, Seseña 2, San José Obrero 1. Es el resultado del próximo rival del Club Deportivo Sonseca. Repitemos, este próximo sábado a las 5 de la tarde en Cuenca. El Club Deportivo Sonseca juvenil que dejó una buena nota positiva porque ganó 1-0 al Noblejas, también en el Martín Juanes, y avanza con un paso firme para su objetivo, que es abandonar la juvenil preferente y adentrarse, después de varios años, en juvenil nacional. El único tanto del partido lo puso Alonso Bernardo ya en los últimos minutos. Un tanto que da 3 puntos de oro para este equipo de Adrián. Adrián, el Sonseca es primero con 50 puntos y cerquita, prácticamente pisando los talones, está la Academia Albiceleste con 49. Esta jornada, el sábado a las 5, el Feudo Sonsecano recibe la visita del Club Deportivo Villa Cañas, que es el tercer clasificado, es decir, otro partido de muchos quilates para este juvenil rojillo que necesita, de aquí a lo que resta de temporada, sumar de 3. En la preferente femenina no ha jugado este fin de semana el orgaceño, se suspendió su partido frente al conquense, pero sí que tiene cita este fin de semana, en concreto el sábado, donde recibirá en su propio estadio al Caza Legas a partir de las 5 y media de la tarde. Las chicas de Armando son octavas y siguen cuajando una grandísima temporada. En tercera ref, no hubo jornada por la final favor de la Copa de las Regiones de la UEFA, donde, por cierto, incorrodilla Castilla-La Mancha tras caer ante Galicia por penalti. Y es un final bastante injusto en una selección de Castilla-La Mancha, donde estaba convocado el jugador del Club Deportivo Sonseca, Carlos López. Aunque en esas semifinales frente a Galicia no tuvo participación alguna. Así las cosas, este fin de semana el Club Deportivo Toledo no ha tenido liga, pero retorna ella este próximo sábado frente al Club de Fútbol La Solana, a las 5 y media, en la Moeda. Un partido también de vital importancia para un Toledo que no gana desde el pasado 3 de febrero en Villa Cañas, y necesita ya, pero ya, seguir encadenando triunfos, si no quiere verse, debajo de los periodos de ascenso a segunda ref. La cuesta de enero, que se ha adelantado a febrero, porque tras visitar a la Solana tendrá que recibir en el salto del caballo al Calvosotelo puertoriano y al Soco, ya hemos dos equipos de superior categoría. Dicho esto, vamos con la porción de segunda ref, con el Club Deportivo Illescas. Empate a cero, se vio en el Municipal de Illescas ante el que llegaba líder, el San Sebastián de los Reyes. Un encuentro muy abierto, pero en el que hubo poco tino por parte de sendos equipos. Un punto favorable para Illescas, que sigue en los puestos de playoff de ascenso a primera ref. Un partido en el que no pudo contar con su míster Pablo Nozal por problemas médicos. Quizás se le espere para dentro de dos jornadas. Illescas, que está prácticamente ya salvado virtualmente, no matemáticamente, y está haciendo una temporada de mucho mérito. En su primera temporada, en la segunda ref, que es la cuarta categoría de fútbol español, y este domingo se verán las caras ante el Unión Adarbe en Madrid, en el barrio del Pilar. Esto será a partir de las 12 de la mañana. En segunda división, el Albacete Balompié tuvo un nuevo tropiezo. Esta vez, frente al Elche, cayó por 3-2 en el Martínez Valero. Exhibición de Manu Huster, que marcó un doblete, pero acabó en agua de borrajas porque, sí, al Albacete le remontaron el partido en el minuto 80 de encuentro a manos de Murat, que deshizo la igualada. La imagen del Alba se reduce a la frustración. Así lo valora el técnico del Albacete, Rubén Alvés, en rueda de prensa. Pues aún nos sentimos frustrados, es un poco la realidad. Veníamos a jugar a un campo extremadamente difícil, con un valor defensivo muy importante de su equipo, que está en un momento de forma increíble. Es decir, la sensación es de un Elche que impresiona. Y hemos estado cerca de puntuar. Y eso te deja una sensación que habrá que analizar con calma los errores que puede haber, lo que ha habido de errores, evidentemente, las cosas que hemos hecho bien. Y te quedas esa frustración de volver a remar muchísimo para no llevarte ningún punto. Y, como no, también le dedicó unas palabras a la afición del queso mecánico, que llevó a más de 2.000 almas a las gradas del Martínez Valero. Creo que se ha vivido un ambiente en el estadio increíble, por parte de las dos aficiones. Es de las cosas más bonitas que se puede, el ambiente que había, la cordialidad que había. Y después, respecto a nosotros, son fieles, son los nuestros. Entiende la situación del equipo, entiende lo que se ha dejado el equipo, porque entraron al vestuario, no suelo entrar, no podían más. Es decir, no podían absolutamente más, se habían dejado todo. Entonces, pego poco que reprocharles desde la voluntad y la actitud. Levantarse y seguir, esa es la orden para este Albacete Balompié, que está tan solo un punto por encima del descenso, a primera federación, próximo encuentro, ante el Racing de Ferrol, en casa. Los resultados de primera división dejaron estos. En la vigésimo novena jornada de campeonato, la Real Sociedad ganó 2-0 al Cádiz, Mallorca 1-0, Granada 0-0, Osasuna 2-4, Real Madrid, partido sublime por parte del conjunto de Carlo Ancelotti, Getafe 1-0, Girona 0, Athletic Club 2-0, con el que se mete el equipo de Ernesto Valverde a los puestos de Champions, Sevilla 1-0, Celta de Vigo 2, Las Palmas 0-0, Almería 1, primera victoria de la Almería en lo que va de temporada en Liga, Villarreal 1-0, Valencia 0-0, Rayo 2-0, Betis 0, y el partido de la jornada al que enfrentó al Barça y al Atlético de Madrid, que terminó con un 0-3 favorable para el elenco de Xavi Hernández. Dejando atrás el fútbol, momento para el fútbol sala notición, porque el Covisa es ya equipo de playoff, le bastó con un empate ante Simancas, y también positiva la victoria del Vargas por 2-4, fuera de casa, frente al collado de Villalba. En tenis, Carlos Alcaraz vuelve a tocar plata, el domingo se llevó el Indian Wells tras derrocar a Medvedev por 6-7 y unos 6. Habían pasado ya ocho meses desde el último título ganado por el murciano, que fue el de Wimbledon. Y por último, cerramos con el deporte también en Sonseca, y felicitar desde aquí a Roberto Arenas, que este pasado fin de semana consiguió un tercer puesto en el trial dentro de la categoría TR3, que se disputó en la localidad Siete Iglesias del Campeonato de la Comunidad de Madrid. Fue un trial muy ajustado, donde cualquier fallo podría haber tirado todo el trabajo al traste. Así que, como decíamos, desde aquí la enhorabuena para el sonsecano Roberto Arenas. Y hasta aquí este foro deportivo. Como ya saben, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Nos escuchan el próximo martes. Hasta misma hora. Adiós. Foro Deportivo. Onda Viva Radio. Mario Peñalver.